La remera que se ha traído el señor Ariel Tarico, debe tener historia. Yo le pedí el contacto. No, en serio. Tiene buenas remeras. Sí, total. Y yo tengo la teoría de que la remera que se pone el tipo es por algo ese día. No es por nada. No, no, no. No sé cuál es la razón. Hoy porque estoy perdido como Wilson. Hay varios en ese estado, te diría. Así. La pueden ver en YouTube. En un minuto, 50 segundos, va a haber otro perdido. Sí, estoy actualizando la página del F5. F5, F5. No sé, Sergio, cómo la estás llevando. Con unos nervios. Cuenta regresiva, mamita. Pero usted ya sabe el dato. F5, por favor. ¿No estará pichuleando? ¿No era 4? No. ¿Qué de 4? Sí. Yo le había escuchado que en marzo teníamos 3, no sé cómo. Sí, en abril, en abril 3. Bueno, falta todavía marzo. Mirá, se recuperó. Tiene 30 días para decir. Mamita, mamita. Y ahora. Ahora van a entrar en vigencia los precios justos de la carne. Bueno. Claro. Hay que conseguir esos precios. Claro. Y algo comible. Sí. Que avise. Porque. Por eso Wilson está perdido. Es hacerle caso al vasco de Mendiguren. Sí, da. Claro, claro. Si ve un precio que está alto, no compre, señora. Claro, claro. Camine, camine. No hay que convalidar. Claro. No hay que convalidar eso. Igual, sí. La mejor de Mendiguren fue que en el segundo trimestre sí lo van a lograr. Sí, lo van a lograr. O sea, por lo menos no dijo el segundo semestre. Claro. Que está en el poder. El drama es cuando fuiste a 44 lugares y no conseguiste ese precios. Y tenés que morfar igual, ¿no? Sí, mirá. Ya pasé toda la mañana acá. Ya fué toda la carnicería. Perdí el laburo. Bueno, pero hiciste ejercicio, te moviste. Vos no valorás, Nelson. No, no valorás. Es el elemento... Yo te aseguro que Nelson casi valora esto. Sí. Absolutamente. Es muy negativo. Obviamente, querida. Viste qué negativo que está Nelson. Estamos en crecimiento, querida. ¿En serio? Pero por supuesto. Sí. Estamos en plena expansión. ¿En serio? Sí. De la miseria. Pero ¿vos qué querés? ¿Una economía frenada? No. Que los restaurantes no estén llenos. Que la gente no viaje. ¿Están llenos los restaurantes? Bueno, pero por supuesto. Claro, Nelson. ¿Lo viste? Entonces seguramente... Hoy San Valentín está todo lleno. Dos horas tardan. Yo pasé por algunos que efectivamente deben pertenecer a Galimínides. No. Está todo repleto. Hoy San Valentín. ¿En serio? Intentá conseguir una mesa. ¿En serio? Todo el mundo reservó. En serio. Como el amigo. Sí. Claro, claro. Sí. Son días. Lleno a todos lados. Bueno. Es un dato alentador. Claro, claro. Y vos, Nelson K., ¿con quién vas a pasar hoy en Día de los Enamorados? Bueno, con varias. Es muy bueno. Es muy bueno. Vos no chateás con Fedeval, ¿no? Yo tengo mi propia agenda. Claro, claro, claro. Ok, me quedo más tranquilo. Sí. Lamento que Romina se haya quedado en la casa de Gran Hermano porque es una diputada, una compañera. Sí. Claro. Que me hubiese encantado salir a cenar. Rina, en serio, en serio. Sí. En serio. Pero puede salir con Alfa. Claro. No, no acostumbro porque como... La verdad es que es un personaje muy autoritario. Ajá. Cae, vos sos progre. Ustedes son muy democráticos. Es un personaje muy... Sí. Así como guaso. Mirá. Chabacano. ¿En serio? Sí, sí, sí. Bueno, bien kirchnerista. No, no tenemos nada que ver. Ha tensado, ¿eh? Ha tensado. Vamos, Cristina. Vamos, Cristina. Último momento. Ay, 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 ay. No, que lo diga Dorni. Ay, ay, ay. Me da miedo. Estoy temblando. Inflación. Ahí estamos. 6% del mes de enero. Inflación, mami. De enero. Inclación. 6%. Por redondito, por redondito. Sí, no vamos a andar con pequeñitas. Mamita, qué. Redondeamos el índice. Qué cachetazo. Los otros dos datos relevantes. Último año, 98,8% de inflación. Siguen logrando mantenerla. Sergio Massa evitó que la inflación del año pasado llegue al 100%. Al 99, de hecho, también lo vi todo, ¿eh? Así que genial. Divino. Divino, divino. Alimentos y bebidas guarda 6,8%. Tremendo. Cuando, ¿por qué siempre aclaro esto? Porque el que menos tiene, lo que más gasta en alimentos. No, es que ese es el dato, ese es el dato clave. Atención, porque Precios Justos no ha funcionado, evidentemente. Precios Justos, recordemos que tiene una pauta del 4%. Este es el fracaso de Precios Justos. Casi el doble. El doble. De inflación. Efectivamente. Exactamente, porque los aumentos, buenas a todos, los aumentos están autorizados en 3%. Sí, claro. Y por lo visto, Hugo, no funcionaron los camioneros controlando los precios. Lo que pasa es que hacía mucho calor y nosotros sufrimos el calor. Además, en el periodo de vacaciones, ¿no es cierto? Sí, porque aparte, un camionero no puede estar sobrecargado de trabajo. Además de todo lo que hay, manejándolo, ¿qué tenemos que andar haciendo, controlando todo? Bueno, tampoco funcionaron los movimientos de piqueteros que iban a entrar en esa vocación. Para eso, porque no fueron, porque no les gustaba nada. Claro, en ese ya de antes el problema viene. Nunca llegaron a los supermercados. Sí, sí, sí. Varias cosas, ¿no? Que acá estamos compartiendo mirada con Manuel. Exactamente. El tema de alimentos. Porque el tema de alimentos es tremendo. Tremendo. Efectivamente, porque está en enero muy por arriba, 6.8. Sí. Pero atención. Sí. Hablemos de alfa, por favor. No, no. Hablemos de alfa. Sí, sí. Ahora te gustó hablar de alfa. Vivienda. Agua. Sí. Luz. Claro. Gas. Sí. Y otros combustibles, 8. Sí, tremendo. Por ciento. Sí, sí. Atenti, porque esto es lo que te marca el trimestre. Pero aparte, esto cambia. Yo le decía a Manuel hoy, este es el índice recalculando. Sí, claro. Porque todos los planes y las expectativas para lo que Massa tenía pensado en su gestión. La verdad, ¿tendría que seguir con este número? ¿Tiene que seguir Massa? No, pero por supuesto. De hecho, muchas veces comentamos. ¿Va a explicar algo? Guarda que cuando te vas alejando de la ciudad y te vas alejando de la AMBA, guarda con lo que pasa con los precios. Pero fíjate que en el noroeste argentino alimentos y bebidas, 7,9%. No, un desastre. Claro, claro, claro. Otro dato, perdón, pero ya que estamos afinando, está bueno esto de los cuatro ojos con Manuel, me encantó. Sí. Transporte estuvo un poquitín por abajo de la media, 5,9. Transporte es justamente lo que va a empezar a subir todos los meses a partir de marzo. No, y vienen los gastos del colegio en marzo. Sí, claro, claro. O sea, y suma todo lo que ya empezó a indexarse mensualmente. Pues las expensas, ¿a quién no le aumentan las expensas todos los meses? Tremendo, es tremendo. Todos los meses aumentan las expensas. Los precios del colegio. Sí, sí, sí. Tremendo. La prepaga. Sí. El tema de los útiles escolares, que es una compra anual y viene generalmente el año pasado que era más de 100%, ahora no sé. Estamos en el mejor momento. Sí, sí, no. Ojo, el problema es ese, estamos en el mejor momento. Sí, ojo, sí, sí. A partir de acá, guarda, ¿eh? Claro, porque estamos hablando de enero, a eso se refiere. Exactamente, es el mes con menos presión inflacionaria, donde tenés la mitad de la Argentina con precios controlados, guarda porque estamos en el mejor momento. Sí, 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 ojo. Estos son capaces de decir que en Estados Unidos también fue del 6,4 la inflación, pero es anual, ¿entendés? Es anual. Las inflaciones que vas a escuchar ahora, ¿no? Que mendiguno, escuché que decía que la gente estaba en el turismo y entonces gastaba mucho dinero, un disparate, absoluto. Pero para eso lo dijo en Joda Tarico ayer y le copió, ¿entendés? Bueno, obviamente, esto demuestra lo que es de este gobierno, es una cosa impactante. Y ojo porque febrero, los primeros 15 de febrero vinieron altos en cuanto a inflación. Así que febrero sabés que lo salva, que es más corto. Sí, absolutamente, y que patearon algunos aumentos, ¿viste? Para el final, para la segunda quincena, pero que no pegue tan pleno. Aparte es como todo, ¿no? Se va, cuando van fallando los decretos anteriores, van haciendo nuevos decretos con más prohibiciones, con regulaciones mucho más crueles. Hasta que un día se desmadra. Pero ¿por qué esto es así? Ya lo vimos en otras etapas de la historia argentina. No hay mucho para analizar, digamos, ¿no? A ver, fracasaron, señores, y son soberbios en el fracaso. Igual nunca, a ver, nunca nadie estuvo de acuerdo en que esto era un plan integral. Siempre dijimos, esto es un plan aguantar, que veremos a ver si funciona. Si el aguantar funciona, si no funciona, bueno, veremos. No, y lo solucionan, tenemos que crear otro impuesto. No, totalmente. Y además funciona, porque gobierna el peronismo. No, digamos, esto mismo le hubiera pasado, si le pasara a un opositor, la calle explota. Gobierna el peronismo, el peronismo obviamente controla esto, controla la calle, controla la calle, los sindicatos. Imagínate, imagínate la CGT, lo que estaría haciendo si acá gobernara Macri o la red, además, con esta situación de aumento, los paros que habría. Fueron a controlar precios. Sí, sí. Fueron a controlar precios. Y se reúnen con masa. Sí, sí, sí. Mañana, mañana volví a cerrar. Son, muchachos de la CGT, son socios. ¿Sabés qué me estoy acordando de la foto? ¿Te acordás de Nicolás Trota, ministro de Educación controlando precios? Sí, sí, sí. La Mayra Mendoza, que lo mandaron un día al supermercado y le sacaron la foto mirando góndola. La Campo, y todo eso, sí, no, no, pero te insisto esto. Y se labura. Hijo de su madre. Esto, gobierno del peronismo y la calle, con estos resultados, gobernar a otro, la CGT, te declarara un paro por mes, para un general por mes, por esto, por la carestía de la vida, esto, aquello, lo otro, y demás. Gobierno del peronismo, no pasa nada. Claro, y esta es la CGT de los trabajadores pobres, en realidad, porque no te alcanza para lo que laburás, para no ser pobre. No lo escuchás a la gente de la CTA, nosotros protestando contra el gobierno, diciendo qué barbaridad, este gobierno de miseria, que nos lleva a la miseria, que esto, aquello, y demás. No lo escuchás, ¿eh? No, y eso que hoy te pasa lo que no te pasaba en otras épocas, que era que el que cobraba un plan o vivía de algún subsidio, hoy tampoco morfa. No, por supuesto. Y que en otras épocas todavía comía. Yo creo que habría que preguntarle al gobernador Kicillof por qué no se pudió. Eso, eso. Bueno, no se pudió porque el plan lo está aplicando un neoliberal, un forro como masa. Yo lo había adelantado antes, lo lamento, pero yo había dicho, si yo fuese el ministro de Economía, las cosas serían totalmente distintas. Usted dice que no le dio bola a masa. Recordemos cómo estaba el dólar y la inflación en 2014. Victoria Donda, Victoria Donda. Se recalentó el gobernador. Su flamante funcionaria del gobierno provincial con dos cargos, ¿no? En la fundación BAPRO y en la jefatura de asesores. Dos cargos le tuvimos que dar porque con uno no alcanza a redondear. Ni alcanza la canasta básica. Para la empleada doméstica. Kicillof, Victoria Donda, su flamante política en funciones, dijo en el 2015, dale Kicillof, no escondas a los pobres. Así que se ve que algo habrá hecho, ¿no? Dale, sí. Sin duda. ¿Qué hizo para que...? ¿Qué pasó ahí? Para que Vicky cambió. ¿Cómo fue la reconciliación? Bueno, me parece que ella se dio cuenta que las críticas que le estaba haciendo a un gobierno nacional y popular le hacían el juego a la derecha. Claro. Entonces ahora se vino del lado correcto. Claro. Y además tiene que reconocer que por lo menos le estamos matando el hambre a ella. Claro, dos cargos. Y si quiere... No borró el tuite, mire. Pero si quiere volver a contratar a su empleada doméstica... Claro, puede. Claro, puede. En blanco. A pagar porque tiene dos trabajos en blanco. Fundación Vapro. Claro. Pero encima... Banco Provincia de Buenos Aires. Totalmente. Bueno, ocho. Nueve. Lo dejamos en ocho. Nueve, sí. Lo dejamos en ocho. El blu estaba catorce. Para no estigmatizar, ¿no? Catorce. Bueno, cerramos ahí. Cerramos ahí. Bueno. Seis. Todo esto es culpa de Massa. En serio. Claro. Pero lo apoya Cristina. Cristina lo apoya Massa. No sabemos todavía, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Vos la escuchaste? Bueno, el silencio de la vez en Twitter... Otorga el silencio. Bueno, por eso. Me estoy haciendo la boluda. Hasta ahora... Se van a dar cuenta que fui yo. No digo nada. En la Mesa Nacional del Jueves, manda guado. Ella no está. Así que no sabemos qué opina, ¿eh? Bueno, efectivamente. Manda guado. Cuando Cristina quiere... No. Cuando Cristina quiere echar a alguien, habla. Así que... Hasta luego esto lo apoya. Sería un gran momento para que den explicaciones los del equipo de Massa. Manda el cuervo, ¿viste? Nosotros no tenemos nada que ver con este gobierno. Nada. Nada, nada. Menos aún con la provincia de Buenos Aires. Claro, claro. La provincia de Buenos Aires, bueno, heredamos... Otra vez, otra vez. Los desastres de Vidal. Otra vez, sí. Pero pasaron tres años. Claro, claro. Bueno, pero... No hay mucho tiempo. Destruyeron... Cuatro años destruyeron... Claro. Cuatro años ella y cuatro años Armendariz... Y tres ustedes. Destruyó todo lo que construyó el Peronín. Para mí, para mí, no valoraron lo que hizo Scioli en el Ministerio de la Producción. Pichichi, no lo valoraron. Mire lo que está pasando ahora. Totalmente. Bueno. ¿Usted qué piensa, embajador, de esto? Estamos viendo las consecuencias, ¿no? De dejarle la llave a un tipo... Ya nos cagó una vez y nos va a cagar de vuelta. En el 2015. Claro, claro. Se fue y eso permitió la derrota en las presidenciales. Claro. Y ahora nos está torpedeando desde adentro. Pero ¿y usted por qué? Otra vez volvimos haciendo el caldo gordo de los muchachos. ¿Y por qué tropezó con la misma piedra? Claro. Encima, 2015, Alberto, el jefe campañante. Claro, claro. Ya, se calentó Scioli también. Epa, epa. Y ahora lo mismo. Ay. Ahora es lo mismo. Se repite la historia. Y vamos a volver a perder por eso. Cristina lo apoya. Bueno, no sabe... No, no está claro. Pero no, no sabe. Si no lo apoya, ya le hubiera hablado. Cristina, cuando se quiere sacar a alguien de encima, es definitiva. Ella no le confía. El único leal fui yo. El único al que le han metido el dedo hasta allá. No, no. Y no se movió de su lugar fui yo. ¿Hasta dónde le metieron el dedo? Hasta allá. ¿Le mandó algo por el día de San Valentín a Cris? Le mandé, sí, le mandé unos... Lagostinos. Unos productos brasileros. Por ejemplo, ¿cuál es? Una feijoada que me mandó. Ah, una feijoada. Muy oportuna, ¿no? Mamita, una feijoada. Da mucha flatulencia la feijoada. Efectivamente. Es explosiva, mamita. No se puede mover el departamento. ¿Va a tener que abrir la ventana? Dios mío. Qué bárbaro. Qué miedo. ¿Cómo va a festejar Eva? ¿Va a haber algún ágape específico en la embajada? No sé. Yo creo que fecha. No, estamos en un momento complicado. Además, usted no está nunca en la embajada. Por eso, no se puede en estos momentos alargar. Claro, claro. Claro, menos mal que se... No, menos mal, menos mal. Entre la provincia, Villarañeta, cosas... No se puede. Sería difícil. Habrá que hacerlo más de querusa. Claro. No podemos mostrar. Totalmente. Tiene razón. Totalmente. Sensato lo que dice. Absolutamente. Pero usted, ¿dónde está ahora? No, ahora estoy... En un spa, dice. Estoy acá. Estoy acá. Porque, quién sabe... ¿Está pintando pared de naranja otra vez, no? ¿Quién sabe? Claro. Si no se va alguien, de golpe, pichichi, tienen que cubrir ese lugar. Pero usted ya vio los carteles que dice Guao de Pedro, presidente, que hicieron gobernador? ¿Ya lo vio? Sí, también vi los que dicen Cristina 2023. Sí, pero hay menos, hay menos, hay menos. Todo se presenta. Hay menos, sí, claro. Todo se presenta. Pero usted no hay... ¿Hay o no...? No. No, lo mío está en el aire. Ajá. Ahí, dando hueco. Es como una presencia. Claro. Como una... No quiero gastar antes. No. Hace bien. Hace bien. Porque ya hice... No, a cuenta, claro. Fui ministro de producción. Brevi, ministro de Brevi. Gasté dos tapas de revista, me fue como el objetivo. No, claro. Tiene que esperar el contáinning. ¿Cómo sincronizó esas dos tapas de revista, eh? Sí, digamos. Pero me bolsillaron mal ahí. Y entonces me fue mal. Tanto esfuerzo para esas dos tapas. Hay que aguantar. Tanto. Y más en el final de campaña. Claro. Hace como hice en el 2015. Fui el último día a Showmatch. Para que Marcelo va a volver a América. Y no le fue bien, no le fue bien. Perdió. Perdió. Pero aumentó el grado de conocimiento. Claro. Cuando aparece el centínel y le da la conocimiento. Bueno, muy bien. Hay que pensar en las nuevas generaciones, las Nats Jotas, que por ahí no mudan. Claro. Claro. Hay que pensar en eso. Sí. Yo lo veo hábil en esto. Sí. Claro, claro. La va lancheando, ¿viste? Sí. Sí, sí. Bueno, ahora hay que cubrirse el incendio. Claro. Ahora hay que cubrirse. Claro. ¿Y qué va a pasar ahora, Scioli? Usted que tiene experiencia en esto. Alguien se va a tener que hacer cargo. ¿Y quién? ¿Y quién? ¿Cómo opera Cristina cuando tiene un dato así caliente? Alguien va a tener que poner la cara. ¿En serio? Alguien va a tener que decir, bueno, yo soy el ministro, me hago cargo de él. Y bueno, claro, debería poner la cara al ministro. Claro. Al final. No hubiesen dejado a Bataki. Claro, claro. Funcionaria mía. Usted dice que vuelve a Bataki. Una funcionaria leal. No puede pasar, ¿eh? Claro. Que vuelve a todo a Bataki. Claro. Por los aires. Pero, no, ¿por qué? Si no le diste tiempo. Claro. Y no, que le damos tiempo y volábamos a todos. No le diste tiempo. Totalmente. Tenía que ir al Apple Store y ya le hicieran un favor. Pero, ¿y usted, presidente, cómo tomó esta cifra? ¿Qué cosa? La cifra del 5%. ¿Qué? De su gestión, su gestión de gobierno, 6%. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 6% de inflación. 6% de enero. Pero Brasil tiene menos todavía en un año. Yo estuve en Ucrania ahora. Pero Brasil es muy grande. En diciembre no habían aumentado los precios de alimentos. Tienen menos inflación de nosotros. Menos riesgo país. Y pero al que remarca lo cuetean, Nelson. No. Es muy difícil. No llegan a remarcar porque ¡pum! Se explota una bomba. Eso no es un ejemplo honesto, Nelson. No, Nelson. Me parece muy deshonesto de su parte. Pero bueno, usted... ¿Qué medidas se va a tomar para esto? Porque es una catástrofe. ¿Habló con su ministro de Economía? Trabajó todos los días. Para... Trabajó todos los días para resolver... Escúcheme, ¿y con Alfa qué va a hacer? Es una presencia peligrosa en las calles. Ajá. Yo no lo hubiese... Porque salió Alfa. Claro. Porque genera mucha violencia. En serio. Y es un personaje peligroso que tenemos y que debemos controlar. Y yo le digo a Laura Uffal que tenga cuidado. Porque ayer estuvo muy cerca de ella. La abrazó y la besó. Ahora, presidente... Yo le digo que se cuide de ese acosador. Es posible que usted no sepa un pito del número de inflaciones. Sepa lo que hizo Alfa. Claro. Nos vamos a ir al caño. Pero ayer eran 28 puntos más o menos. O sea, la mayoría del país es como que prefiere ver eso antes que ver... La cosa que pasa. Pero en la inflación son 6 puntos que nos afectan a todo. Y además es su preocupación. Pero ¿sabés qué piensas? Y te digo a usted... Lo quedaríamos por 6 puntos, Nelson, ¿eh? Lo quedaríamos. 6 puntos de inflación, ¿eh? Es un tema. Es un tema. Sí, sí, sí. Que debemos resolver. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Pero ya se le termina. No, 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 no creas. Ah. Cuatro años más por delante. ¿Ah, sí? ¿Y cómo va a ser para ganar? ¿Cuál va a ser su? Estamos perdidos un carajo. Con esta inflación, ¿qué lema va a poner? Lo de la heladera y el asado no funcó. Ya está, ya está. Si aguantamos una pandemia. Ajá. Si aguantamos una guerra. Sí. Si aguantamos a usted. No, no. El pomel, otra vez. ¿Podemos aguantar cuatro años más? Pero a usted, otra vez. Sí. Mejor malo conocido. Yo creo que no le queda ni Dylan, creo yo. Es muy Dylan. Queda un agujero. Es muy bueno. ¿Viste la carita de susto que tenía Dylan en la foto de Olivo? Sí, sí, sí. Que tenía cara de, estoy acá contra mi voluntad. Y diciendo, están haciendo algo malo estos chicos. Sí, tenía cara, abría los ojos como dando mensajes en morse, ¿viste, Dylan? Sí. Estaba preocupado. Yo hablaba a veces con Dylan y me transmite su preocupación. Claro. Me transmite su preocupación porque él también siente, sufre. Claro. Es un habitante, obviamente. Y el hijo de Dylan, Blue, sigue con usted. Blue, sí, sí. Todavía, bueno, cuando venga alguien a la quinta por ahí. Sí, por 80 euros. Claro. Porque el alimento para... ¿Cuánto cerró hoy Blue? No. 3, 79. No. No llores. El aire. Es el aire. No llores, Ale. No llores, Ale. Tremendo. No llores, te compadezco. Sabe que muchos lloran, presidente, ¿eh? Sí. Te quedaste en preso. Yo le te cuento. Es muy bueno, yo le te cuento. Pero bueno, por lo menos usted tiene la oportunidad de hablar con usted mismo. Como presidente. Eso, no llores, Alberto. No, pero no puedo más. Yo la verdad le preguntaría al turco así. Sí, Graham, Graham. ¿Qué está pasando ahora que se conoció el número? Porque deben estar diciéndose todo. Totalmente. Y ante la inminencia de la reunión de jueves. La trastienda, la trastienda de la inflación. ¿Qué están diciéndose ahora? El chat de Fedeval es una pavada al lado del chat de ahora. Sí, sí. Yo te diría que si se les va el profesional masa, no queda nada. Mire usted, así que qué destino nos espera, ¿no? ¿Qué pasa ahora? ¿Quién es el profesional masa? Después de este número. Igual son cuatro los candidatos. ¿Quién es? Es así. Los que están, el resto es paisaje. ¿Y quiénes son los cuatro? La doctora. ¿Usted cree que la doctora siga? El ángel exterminador. Sí, pero ese es el otro lado. La reta. Genial. Genial y Sergio Tomás más. Ah, ¿a pesar de esta inflación? Mire usted, él dice que no. Son los cuatro que están en el candelero. Claro, claro. Los cuatro que todo el mundo dice, va, el círculo rojo. Claro, claro. Pero... Alienta que sean. Claro. Me parece que hay una definición ahí. O, o, la doctora dice, elimino la sucesión. Claro. Y ahora acelera. Claro. Pero, ¿qué va a ser la doctora? Se queda con todo. ¿Qué va a ser con esta cifra? ¿Con qué se va a quedar? Si no queda un mambo. O Massa decide traicionar. Claro. Lo mismo en el caso del ingeniero. Claro, claro. Y de la reta. Pero la doctora... O el ingeniero ordena. Claro. Y dice, la fórmula va a ser con Patricia Bull. Sí. O la reta acelera y dice, no, vamos. Vamos a cambiar. Pero la doctora, ¿qué va a ser? Acordate que la reta dijo, no vamos a hacer lo mismo que hizo Macri. Ya está queriendo matar al padre. Claro. Bueno. Claro. Pero la doctora, ¿qué va a hacer con esta cifra de inflación? La doctora tiene... 30%. Nada más. Tiene emoción. Y bueno, pero... A la doctora le queda la emoción. Pero mire que no aparece, Turco no aparece la doctora, se muere tres meses. Con eso es suficiente para conducir. Aparte, muy inteligentemente, ella está planteando que la tercera sería, la tercera presidencia, asociándola a la tercera copa, sería a partir de 2024. Esto fue... No puedo creer, no puedo creer. No, fue un ensayo, fue... Pero, Turco, vos la sobrevalorás a la doctora, me parece. No, yo te leo la realidad, lo que va a decir ella. Claro, claro, lo que va a decir ella. Pero en 2024 no hay elecciones. Yo no sobrevaloro ni desmerezco a nadie. Muy bien, muy bien. Y en este país tampoco doy por muerto a nadie, porque vos bien sabés que los cementerios tienen puertas giratorias. Absolutamente. En la Argentina. Absolutamente. Bueno, es así. Lo estamos viendo. Pero el problema, lo estamos viendo, el problema fundamental, yo analizaba las declaraciones de Demendigú, en que decía, hay un sector que está como alentando una mega devaluación. Bueno. Se olvida que en el 2001 pedía salir de la convertible. Bueno, por algo lo dice. Entonces, ahí tenés el kit de la cuestión. ¿Sabés cuál es el drama, Nelson? Proyectan, proyectan. El drama es que a esta interna la ganó Duarte. Claro. Con su política conurbana. Claro, claro. Si ganaba Menem, nos ahorrábamos estos 20 años de populismo. Totalmente. Ganaba Menem 4 años, después la ponía Cecilia Boloco y nos anexábamos a Chile. Tremendo. Qué plan, ¿eh? Fíjate qué distinto hubiese sido. Mirá el plan que acaba de revelar. Pero en ese momento, como bien le dijo Constantinia Lollerreuz, la gente se quiere dar una ducha de surda. Perdón, hoy dos años del fallecimiento de Carlos Menem. Claro, sí. Hoy se cumple. Hoy, sí, sí. Sí, que habló Zulemita, habló bien. Sí, sí. Si se anima, Zulemita también. Ah, sí, claro. Te acordás que la habían tentado para ser candidata. Que Alberto Fernández la tentó para ser candidata a la riqueza. Diputada, ¿era qué? Bueno, ¿cómo ve la otra doctora Escarrió? ¿Cómo ve usted esto? Bueno, chicos, yo les dije que hay que rezar. Sí. Y que tenemos que estar atentos a todo. Piti, la numeróloga, también dijo, febrero va a ser clave. ¿Qué le tiró? Febrero va a ser clave, va a temblar todo. ¿Y usted? Usted la había consultado, sí. Siempre la consulto, siempre. Y en este 6, ¿qué lee? ¿Qué pasa ahora? Bueno, a los únicos que les va bien es a Massa y a los amigos, ¿está? Claro. ¿Me siguen? Claro. Sí. Yo les advertí lo que se venía. No me hicieron caso, como siempre. Como él dijo que el dólar iba a volver a 23, ¿no? Bueno, eso lo dije en la época de Mauricio. Así que el responsable es Mauricio, que lo adoro. Pero hice un gobierno de mi arrastra. Mirá, Lilita, 6 años de condena a Cristina. Hay algo en el 6. 6 años de condena a Cristina. Sí, claro, claro, sí. 6% de inflación. Es un número diabólico. Sí, claro. Falta un 6 más y se arma un deserote bárbaro. Atención con eso. El CIFER se está apoderando de la Argentina. Van a venir momentos oscuros, difíciles. Más oscuros todavía. Van a venir momentos duros, pero le pido a la población calma y que confíe. ¿En quién? Yo ya soy candidata, chicos. Yo soy la única que definió. Es cierto. La única que definió. Después, si no me votan, bueno. La gente decide que el país lo manejen los corruptos. En eso la viene pegando siempre. Cuando dice van a pedir un tiempos oscuros, que hace 25 años que dice eso, la viene pegando. ¿Qué certeza tiene? Ahora, Lilita, ¿te invitó Cristina el domingo a su té de cumpleaños? No, lo va a festejar sola. ¿Con quién? Si no tiene amigas. ¿Con qué año? El domingo ya gana la domiciliaria, creo. Si no tiene amigas. Los únicos que pueden ir a celebrar con ella son los testaferros. Claro, claro. Tiene más testaferros que amigos, por favor. Hace un tiempo que fueron amigas usted y la doctora Cristina. Ay, era muy divertido la constituyente del 94. Nunca les gustó el mismo chico, nunca les gustó el mismo... No, pero en Santa Fe... Es una muy buena pregunta. Es una gran pregunta. Las cosas que hacíamos... No, a mí no me gustaba Karner. Pero en Santa Fe, no sabés, nos íbamos... ¿En serio? Tenía otros nombres en la cabeza, ¿verdad? Nos íbamos a Ramón Antigua, el boliche Miguel del Cel. Claro. Nos escapábamos. Y nos venía a buscar Karner. Te tirabas unos pasos. Claro, 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 sí. Nos íbamos a Villadora, bueno. Ah, una jolabarra. En el Torino que tenían esa... Yo me acuerdo de la fiesta de cierre. ¿Se acuerdan de la fiesta de cierre de la constituyente? Ah, el 94. Todos bailando, ¿se acuerdan? Maravilloso. El Chocla, la Sina, todo. ¿Bailaba bien? Sí. Eso decía. Claro, claro. No mirá. Claro, claro. En algún momento bailaba con la doctora Cristina. No, y Lita sabe de la letra chica. La redactaron todo, de la ultraderecha a la ultraizquierda. Todos, todos, todos. Todos, todos. Falta que la cumplan. Estaba Rosati ahí. Sí, estaba Rosati. Sí, estaba Rosati. Que no se movió un solo día de Santa Fe, Alconcín. ¿Se acuerdan? Estaba también Aldo Rico. Totalmente. Todos estaban. Todos los sectores. Santa Fe estaba que explotar. Corach. Sigue igual Santa Fe. Bueno, pero se pudo lograr un consenso, ¿no? Ahí sí. Sí, los fines de semana huían todos. Algunos se quedaban, pero huían todos. Sí. Fíjense lo que nos dejó el Pacto de Olivos. Claro, claro. La Constitución, claro, claro. Ese fue el resultado del Pacto de Olivos. Alfonsín creía que con la figura del jefe de gabinete... Eso iba a atenuar el poder del presidente. Totalmente, totalmente. Pero ¿por qué Alfonsín prefiere sacrificar el próximo periodo? Claro, sí. Para mantener su liderazgo en el radicalismo. Sí, claro, claro, claro. La interna manda, turco, ¿no entendés? Fue de candidato Horacio Masachi. Sí, se acuerda. El jugador de tenis. Una lágrima. Sí. Qué increíble. Igual no le fue tan mal como a Moró. No, claro, bueno, Moró te acordás. Te acordás. Siempre se puede estar peor, claro. Pensándolo hace, mira, 20 años, 2003, mira si hubiésemos ido juntos con López Murphy y con Moró. Y sí. Hubiese sido algo... Por lo menos le hubiese dado una opción a la sociedad. Estuvieron juntos en algún momento. Sí. Qué increíble, ¿no? La cantidad de entrevistas que dieron juntos, ¿no? Con López Murphy. Y en el 2007, si no me dividía el radicalismo, que prefirió ir con Lavagna, Gerardo Morales, que lo adoro, pero es medio chatú. Por ahí arañábamos el balotaje en el 2007. Sí, es verdad, si hubieran ido juntos. Cristina sacó un 45, yo un 25. Que fue una de las cosas increíbles de la Argentina. El radicalismo con un candidato peronista. Son esas cosas que tiene la Argentina. Bueno. Son únicas. Bueno, sí, sí. Y Cristina... El radicalismo con un candidato presidencial peronista. Y Cristina, el peronismo con un candidato vicepresidencial radical. El radicalismo con un candidato presidencial. ¡Ah! Se lo lleva Tarico. No, sí. ¡Ah! Debo admitir eso, sí, que la jefa nunca supo elegir vicepresidente. Claro, te das cuenta. Te das cuenta. Hasta el día de hoy. Lo vemos. Así que hay que eliminar la figura del vicepresidente. Pero acá eligió presidente. Porque hace sombra. Yo iría a la monarquía directo. Claro, claro. Sí. Totalmente. Directo. Imagínate Maxi. Chile no tiene vicepresidente. No, la figura del vicepresidente no existe. Siempre la figura del vicepresidente genera... Acá sí existe, pelotudos. Acá existe. Pero genera mucha envidia, jefa. Es así. Es muy bueno. Porque el vice siempre quiere... Por eso, para que no la envidien, yo también la tomé. Soy las dos. Es verdad. Es muy bueno. Por eso, ahora se viene la tercera. Claro. Yo lo voy a impulsar. En serio. Ahora se viene la tercera. Este no fue un gobierno fracasado. Fue bueno, algo. Claro. ¿Qué? Un interno. Ya pasó. Fracasado, ¿no? No, no, no. Algo que... Bueno, ya pasó. Ay, 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 ay. Un paréntesis. Claro. Un paréntesis. O sea, ¿hay algo más fracasado que esto para vos? Macri. Y ahora viene lo de verdad. Ahora viene... Ahora de verdad que... Para mí tendrían que ponerlo alfa de vice. Sí, claro, claro, claro. Y todo es posible, no decidirás. Claro. Sí, porque van a creerte que cambiaste, ¿viste? No decidía. Sí. A mí me parece que ahora las figuras mediáticas como burlando... Sí, claro. Hay que mirarlo de cerca. Mire, 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 mire. Porque si Juntos por el Cambio no logra una propuesta única en provincia de Buenos Aires... Claro, pierde, pierde, pierde. Realige el gótico a Chiquisí. Totalmente, el gótico. Sí, el gótico. Y vos, Javier, vas a aceptar aliarte con Santilli para la... O sea, digamos, yo no pienso estar aliado a un zurdo... Claro. ...que es socio del comunista Larreta. O sea, digamos... Básicamente. No tengo nada que ver con Juntos por el cargo. Se va a quedar... Solo viste los que se fueron. O sea, digamos... ¿Para eso qué va? Javier, en el Día de los Enamorados. ¡No necesito! ¡No necesito! ¡De ustedes! ¡Mierdas keynesianas! Les digo a los que se van. Para el Día de los Enamorados, ¿a quién saludás? O sea, digamos, a mis mastines, que son el único amor leal. Pero suena feo. O sea, digamos, son los únicos que te dan amor sin pedir nada a cambio. Pero es muy platónico eso. Claro, claro. Bueno, o sea, digamos, es mi forma de concebir el amor. ¡No! Sí, lo lamento. ¿Y con quién chapas? O sea, digamos, hay otro que tiene amor por la caja. Como Victoria Donda. O sea, digamos... Bueno. Éxtasis. O sea, digamos, ¿con quién chapo? Sí. Bueno, o sea, digamos, hay veces me miro al espejo y digo, qué hermoso que sos, Javier. Pensé, qué chapa que estoy. O sea, digamos... Sí. O sea, digamos, sí, sí, hay veces que me veo y digo, qué hermoso. O sea, igual contengo el orgasmo. Ah, ahí está. Esa es la posta. O sea, digamos, vos sabés, Cristina, que a mí me llaman vaca mala, ¿no? ¿Por qué? No. 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 Cuéntelo. Cuéntelo. Me da más miedo que el 6 de inflación. Mire lo que es. Sí, totalmente. Sí. Ahora, cuando se mira, tenga cuidado, ¿no? Que no le pase. Las mujeres que estuvieron conmigo agradecidas. Sí, así, digamos. No conocemos en ningún testimonio. Sí. La lechuza. Sí, porque un liberal es el único que le puede dar placer a una mujer. Claro. ¿Por qué? O sea, digamos, porque un radical, ¿qué pasa? Se va antes siempre. No. O sea, digamos, sí. ¿Y un peronista? Sí, se rompe siempre. Y, o sea, digamos. ¿Y un matrista? Cuando está arriba no sabe qué mierda hacer. O sea, digamos. Así que la salida siempre es liberal. Claro. ¿Y alguien del pro? Bueno. O sea, digamos, le dan a la lengua. O sea, digamos. Bueno, o sea, digamos. ¿Y alguien de izquierda? Ese es indirectamente ni trabajo. Claro. Se acuesta así y dice, haceme todo. O sea, digamos. Claro. Sí. Espera, espera. O sea, digamos, sí. Vamos a recibirlo a Carlos, porque si no... Bueno, Carlos, ¿cómo estás? Esto se está poniendo porno, ¿eh? Sí, sí, Carlos. Era hora. Nos queríamos calentar un poco. Está tremendo, está tremendo. Facaldo, ¿eh? Facaldo, sí. 33 grados por la temperatura. 6% de inflación. Ahí está el otro 6. 3 más 3, 6. Ahí está. Ahí está. Evidencia, sí. Tremendo. Mientras tanto, suena Ricky a Poveri. Sí, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué lo parió? Un gran abrazo al amigo Emanuel Alday, que nos escucha siempre y sube algunos de los chistes a las redes sociales. Mira, sí, perfecto. Muchísimas gracias porque viraliza nuestro material. Mira, mira. Hace que el pase se escuche en otros medios, en otras plataformas. Totalmente. Bueno, un gran abrazo también a ver muchos enamorados, ¿eh? Mira qué lindo. Pero, ¿sabés si vino Amelia? Sí, te estás esperando. Obvio. Carlos y Amelia es la nueva. Sí, hay una. Hay toda una situación. Hay tensión. Sí. En el estudio. Totalmente. Hay chichoneo. Hay chichoneo, pero viste, como que no. No termina. No concreta. Sí, pero esos son los más fogosos después. Claro, puede ser. Fuego lento. De a poco. De a poco. La voy a esperar. Muy bien. Eduardo Cepeda nos manda saludos. Miguel Arroyo también. Sí. Patricia Martínez. Sí. Dice, gracias por traer al pase a Lilita hoy. Sí. Necesitaba reírme. Genio, Carlos. Bueno, muchas gracias. La amiga Nilda Ferreira también nos saluda. Dice, saluda en porfi a Juan Norese de Escobar. 50 años de amor. Qué lindo. Qué lindo. 50 años. Muy bueno. Valentín se portó ahí. Escuchame. Dani Fernández también nos manda saludos. Romy dice, hola, Carlos, te dejo un chistecito. Un joven va a ver a su médico. Sí. Y este le dice, tiene que dejar de masturbarse. Epa. ¿Por qué? Pregunta el hombre. Y porque estoy intentando examinarle. No. Es que leen. No, no lo hagas. No. Es directo. Guillermina Fusari dice, lloré ayer con el llamado del banco. A Javier. Genio, gracias. Sí, lo subimos a las redes. Ahí en el Instagram está. ¿Te volvió a llamar o no? Sí, sí, lo volvió a llamar. Me viajé acá. Sí, en el auto de la limpieza. No, no, no. ¿Pero le dijiste? ¿Se enteró de lo que había pasado o no? Sí, sí, sí. No. Tengo otro banco. Claro. Se llama Cagas. Jorge Chica también nos saluda. Escucha a la mañana y a la tarde en la radio. Pablo Aguilar también. Laura Bartolomeo también. Hugo dice, hola, Carlos, te mando este chiste bastante light. A ver, a ver. El marido le pregunta a la señora, querida, ¿alguna vez me engañaste? La señora le dice, bueno, ¿te acordás de tu primo, el del pueblo? Sí. Ay, no me digas que con mi primo, le dice el marido. No, y ella le dice, no, con el pueblo. ¡No! Un gato bianco con gli occhi blu.